Datos 2.0 El Pueblo Comunicador en la red Vamos a decirle a esta oposición apátrida, no a la violencia Todos juntos asistamos en paz, amor y armonía Luchemos por nuestra paz, luchemos por la paz Dale un contundente no a la violencia Para combatir a toda esta derecha fascista No se queden en su casa Vamos todos, con amor, con alegría, con entusiasmo Porque ahora más que nunca Venezuela grita Chávez vive, la lucha sigue Chávez somos todos, con Maduro sigue Chávez vive, la lucha sigue Datos 2.0 El Pueblo Comunicador en la red